Entonces nosotros estamos haciendo un esfuerzo para enfrentar esta herencia de violencia muy lamentable por los homicidios que se cometen, sean de ciudadanos inocentes o entre ellos mismos, son seres humanos, que nosotros no queremos que nadie pierda la vida. Entonces estamos haciendo todo un esfuerzo, pero cambiando la estrategia, porque ¿cómo surgieron estos grupos? Primero, por el abandono al pueblo. Los políticos se dedicaban a robar, a saquear. Segundo, por la asociación delictuosa, porque se unían delincuentes y autoridades. Tercero, que les ayudaban en los fraudes electorales. Cuarto, que les permitían dominar en regiones y elegir, más bien nombrar a presidentes municipales, a directores de la policía en los municipios. Hacían acuerdos con gobiernos estatales. Entonces eso se arraigó. Les ayudaban a hacer el fraude en contra de nosotros. Entonces se arraigó. Y ahora estábamos luchando. Primero, pues para que haya una línea divisoria, una frontera. Una cosa es la autoridad y otra cosa es la delincuencia. Que no haya impunidad. Que no haya servidores públicos al servicio de la delincuencia. Apúntele bien. Y algo que es muy importante, atender las causas que originan la violencia. Hicieron toda una alaraca antes de las elecciones. Que era el país dominado por los narcos. Que no iban a haber elecciones. Que había violencia por todos lados. Agencias de estas extranjeras, con las que llevan muy buena relación, de la prensa de México, también declarando. De que habían regiones completamente controladas por los narcos, en donde no podíamos, este, entrar. Yo recorro todo el país. Todo. Y sin guardaespaldas. Muy bien. Dentro de todos lados.